Manda las penas a volar Manda las penas a la goma Al cabo ya estamos en Navidad Manda las penas a la goma Mejor hay que disfrutar Con un cafecito y un tamar Mejor hay que disfrutar Con un cafecito y un tamar Manda las penas a volar Manda las penas a la goma Mejor hay que disfrutar Con un manos unas coronas Mejor hay que disfrutar Tomándonos unas coronas Manda las penas a volar Manda las penas a la goma Manda las penas a volar Manda las penas a la goma Ya estamos casi en la Llegando a Navidad Manda las penas a la goma Manda las penas a la goma Manda las penas a la goma A tomarnos unas coronas Manda las penas a la goma Manda las penas a volar Manda las penas a la goma Manda las penas a volar Manda las penas a la goma Al cabo estamos en navidad Vamos a tomar coronas Manda las penas a volar Manda las penas a la goma Manda las penas a volar Manda las penas a la goma Manda las penas a la goma Mejor hay que ir a bailar Tomándonos unas coronas Mejor hay que ir a bailar Tomándonos unas coronas Manda las penas a la goma Manda las penas a la goma